Este programa es irreal y grosero, las voces célebre son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Vamos a ver, hoy este primer episodio quiero hacerlo relajado. Mi intención era hacer incluso la presentación como hago mi presentación en los videos, pero lo podemos hacer en otro episodio. Niño, suéltame el brazo, asqueroso. A ver, tengo entendido que este sería nuestro hijo. Niño, suéltame. Reconchínate para el otro lado. Déjame en paz. Interactuamos con la libretita. Survival, mira, mira, mira. Ladies and gentlemen, we are now crossing the zone of turbulence. Please return to your seats and keep your seatbelts fastened. ¡Bueno! La que se dio el niño contra la bandeja del asiento. Déjame niño. ¡Déjame hijo, hijo de tu madre! Que parece el calvo de Brassers, pero lleno de sangre. Es a mi hijo. Hijo de tu madre. Ok. Ahora sí, ahora sí podemos volver aquí. Y comenzamos. Aquí comienza The Forest. Señorita, y su zapata. Y su zapateta. Comemos. Esto me lo llevo. Vale, tenemos el hacha. Vamos a revisar bien por todos los asientos. Mira, por aquí comida. Pa, 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 pa. Allá comida. ¿Cómo esa bandeja terminó encima igual de la bandeja del asiento? Eso no tiene sentido. O sea, ¿esa bandeja está pegada a la bandeja del asiento? ¿O esa bandeja qué? Vale, por aquí hay cositas. Vamos a revisar bien todo. Mira, por ahí hay algo. Por aquí hay esto, esto. Esto me lo como. ¡Qué rico! ¡Qué rico Puerto Rico! Señorita. Voy a profanar su cuerpo. Profano, profano, profano. ¡Ostras! ¡Mira! Profano. Profano su cuerpo. ¡Ojo! ¡Que tengo traje de azafata! ¡Aeromosa! ¿Cómo se dice? Hoy en día se dice tripulante de cabina. Vale, abrimos las mochilas, las maletas que estén por ahí. Pero. ¡Ya! Y creo que lo primero que voy a hacer en este episodio... En este episodio lo primero que quiero es encontrar un sitio donde hacer nuestro asentamiento, nuestra base, nuestro refugio, mejor dicho. Pedrita que me llevo. Mira. Esta Apple no me gusta. Esta MacBook Pro. ¡Ojo! 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 ¡Que el avión cae en diferentes sitios! ¡Madeline! ¡Hola! ¿Cómo estás? El avión cae en diferentes sitios, ojo. Porque en el juego que yo probé... O sea, en mi partida que estaba probando... No cae en esta zona. ¡Un tiburoncín! ¡Tiburoncín! ¡Ju-ja-ja! Cabeza de tiburones. Mira, la dejo por ahí. No le puedo sacar... ¡Hombre! Muchas gracias, muchas gracias. No le puedo sacar comida al tiburón. Abrimos todas las maletas que podamos. Porque nos tenemos que hinchar a cositas antes de comenzar a... Muchas gracias por ese like, Madeline. Ok, fíjense. De hecho... De hecho... Me gusta este sitio. Me gusta este sitio para ser mi refugio. ¿Qué dicen? Cerquita de la playa... A la orilla del mar... ¡Omar! ¡Hombre! ¡Bienvenido! ¡Madeline! Muchas gracias por seguir a la manada. Vamos a ver qué hay en el box. Si la cordura nos comienza a fallar... La cosa se comienza a ligar. A ver, ¿tendió ese like? Disculpen. ¡Anthony! Muchas gracias por ese like. Una fototo. Ese es mi hijo. Les presento a mi hijo. Quizás no lo vean porque se ve muy chiquito. No puedo acercarlo. A ver. Otra foto... ¡Uy! ¿Qué es eso? Qué asco. Omar, muchas gracias por ese like. Mira, más cosas. Un niño perdido. Estamos en el país de nunca jamás. A ver... A ver, ya tenemos refugio. Ya que le den por saco. Ya que le den... Si podemos guardar aquí, pues aquí mismo es. Mira, de hecho, mira, voy a guardar aquí. Pues nada. Salimos de aquí. Pues a ver. Me da un poquito de miedo el hecho de ya tener refugio. Porque significa que voy a tener que explorar y no quiero explorar. Me da mucho miedo. Por eso nació Linda. Exactamente. Porque lo hicimos... Mi mujer y yo, que no sé dónde estará mi mujer. ¿Y si mi mujer era la zapata? Think about it. ¡Oh, tortuga! Tortuga, lo siento mucho, pero voy a tener que... Matarte. Lo siento. De verdad, lo siento. Lo siento mucho. Pero, a ver. Es que te da bien por saco. Muérete ya. Voy a montar mi base aquí. Pero, en verdad, voy a dormir allá. Creo que es el sitio más seguro. Pero aquí voy a montar, que si, una cabañita, algo así. ¡Ojo! ¡Orlando! ¿Orlando, no? Creo que sí. Es que no lo leo bien. Está muy chiquito y no se actualiza en las alertas. ¡Orlando! ¡Orlando, muchas gracias por seguir en la manada! Pues sí. Mira, vamos a ver qué hay aquí. Esto lo quiero. ¡Otra fototo! ¿El yate? ¿Una foto del yate? Pero... Actuemos, 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 actuemos. Vamos a hacer... Vamos a hacer una hoguerita. Vamos a poner la hoguerita por aquí, mira. No, mentira. Aquí. Para cocinar. Esta hoguera la vamos a utilizar para cocinar. Cuando tengamos hambre, que dentro de poco vamos a tener... Vamos a cocinar. Pues... Al mal paso darle prisa. Tendremos que explorar. Y prefiero explorar de día antes de explorar. Explorar de noche, porque de noche de verdad que la paso horrible. Vale. Tenemos fogata. Mi mejor amiga, de hecho. Mi mejor amiga... Es tripulante de cabina. Sachita, un besito desde aquí. Si llegas a ver este directo algún día en tu vida. Te quiero mucho, amiga. Amigame. ¡Ojo! ¡Omar! Muchas gracias por esas estrellas. Una cabañita. Vamos a hacernos una... Quizás... Bueno, ochenta y... Ustros. Ochenta y dos, no. No, no. La pequeña. Una cabañita pequeña. Vamos a ponerla aquí. Aquí en esta cabaña vamos a dejar los estantes... ...de nuestras cosas, obviamente. Vamos a comenzar a talar como locos. Este árbol siempre me cayó mal. Toma. ¿Se cae ya o no se cae? ¿Se cae ya o no se cae ya? Listo. ¡Fuera abajo! ¡Oh, mira qué bonita nuestra cabañita! Está comenzando a tomar forma. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que está cayendo la noche y cuando cae la noche aparece el bravo zorro. El ambiente del miedo y de las cañangas, ñangas. ¿Qué les decía? Que cada día que pasa... Nos hacemos bien. Y empieza a aparecer. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Están viendo él? ¿Están...? Quizás no lo vean porque se ve oscurísimo. Ya, ya. Vamos a hacer lo siguiente. ¡Oh! Aquí está. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Está cansado! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Hacenlo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No lo detesto! ¡No lo estoy pasando mal! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué momento se me ocurrió jugar este juego de verdad? ¡Míralo, míralo! ¡Está ahí parado! ¡Míralo, míralo! Mira, los que están ahí en la playa. Mira, voy a... ¿Sabes qué? Voy a dormir. Voy a dormir. Voy a pasar la noche y se acabó. Vale. Metemos carne para comer y seguimos armando la cabañita. ¡Ah! Esto también me sirve para guardar. Bueno, perfecto. Vale. Me parece bien. Vale. Vamos a caminar un poquito por aquí. Es que incluso de día la paso mal. Me pongo tenso. ¡Ojo! ¿Están viendo? ¡Uy! ¿En serio? Me gusta lo de... Me gusta estar en el bosque. No me malentienda. Lo que me pone tenso son los caníbales. Recolector de agua. Vamos a hacer un recolector de agua ya que tenemos caparazón de tortuga. ¡Pi, pi, 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 pi! Perfecto. Ya saben que cuando se queden en una isla, lo primero que tienen que hacer es encontrar una tortuga. Quitarle el caparazón y ponerla sobre cuatro palos. Para hacer un recolector de agua. Ok, vamos bien de agua Vamos bien de comida De salud, estamos un poquito tocados Ojo Miren, 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 ahí en el fondo Ahí en el fondo hay dos Ah, es que mira, hay un Es una aldea, es una aldea, es una aldea, es una aldea Una aldea, una aldea, una aldea Esto toma por saco Toma por saco ¿Qué es esto? Me lo llevo Caléndula Monta las defensas Ojo Tenemos trabajo que hacer Yo creo que voy a devolver, mira, vamos a hacer algo Voy a volverme a mi guarida Voy a comenzar a montarme Mi Mi refugio bien montado Uh Voy a montarme en mi refugio bien montadito Quédate quietecito ahí Que te ves hermoso Todo desnudo ahí parado en la montaña Qué guapo ese hombre, de verdad Mejor me alejo de él Oh, bueno Vamos pa' casa, vamos pa' casa, vamos pa' casa Vamos a montar el refugio Que estamos al lado de la aldea Pero esto, esto está más estratégicamente mal Bueno, nada Vamos a montar Vamos a montar defensas Vamos a montar defensas Espérate un momento Por aquí Oye, esta me gusta Trampa feliz cumpleaños Me gusta ese nombre Y creo que sé cómo funciona esta trampa Míralos, míralos correr Míralos correr Míralos correr Parecen unos enfermos mentales Es Lo que yo quiero Un muro defensivo Ahí Bueno, bueno, bueno Tenemos Este es tan mejor que el muro de Trump Espérate un momento Aquí Tortuga Abrázame, tortuga Tortuga, que me abraces Te digo que me abraces No pasa nada Es para poder conseguir el mapa Pues me dejo matar Vamos a dejarnos matar Mátenme Hola, vengo a morir Buenas 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 Vengo a morir Hola Quiero morir En serio En serio estoy en una aldea Y no me aparecen Y cuando voy por ahí de día Me aparecen como 500 No hay nadie aquí No hay nadie en esta aldea Increíble Es de verdad Apotiósico Esto es estupendo Uy, que susto Mira, paso Voy a dormir Voy a dormir que me maten de día Si me van a matar Que me maten de día Si me van a matar Que me maten de día Pues nada Vamos a esperar que aparezcan Unos bichos de estos Para que me maten Lo que me gusta de este juego Es el sonido de la lluvia Pero ¿Por qué nadie me viene a matar? Yo estoy mucho ruido Vale Pues nada Sigo talando árboles Talo que talo Talo que talo Talo que talo 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 que talo Talo que talo Talo que talo Talo Tala que tala Tala que tala Tala que Alberto, muchas gracias Alberto, ¿no? Sí, Alberto Muchas gracias por ese like Es una canción de leñadores de Canadá Por cierto Por si alguien pregunta Y la lluvia no deja de caer En tus ojos no ha parado de llover Sigue lloviendo Sigue lloviendo el corazón No, no, no Dime qué diablos voy a hacer Venga ya ¿Cuántos árboles? ¿Tengo que deforestar el... ¿Deforest? Para poder Que me vengan a matar Ay, qué perros Que no aparecen Cuando quiero que no aparezcan Aparecen los hijos de... Míralo Mira a tu perro Mátame Hijo de tu madre Cállate la boca Sí, sí, sí Ahora sí me quiere matar, ¿verdad? Vente, pues Mátame, pues No, no, no Vente, pues Vente Vente, pues Ven, pues Mátame Ostras Eso me dio Mátame Pero me vas a matar Pero eres muy malo Eres malísimo Es que no me estás dando Ah, tú te estás montando en el arbolito Mira ¿Qué quieres montar en el arbolito? Pues mira lo que hago con tu arbolito Mira lo que hago con tu arbolito Mira, mira Mira lo que hago Mira lo que hago con tu arbolito Vamos Ah, que ya te quediste Toma Toma ¿Pero con quién estás peleando? Luis, muchas gracias por seguir a la manada ¿Pero con quién estás peleando? Cuéntame ¿Tienes algún problema mental? Toma 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 Mira, aquí hay uno Mira, está corriendo contra Mira Está buggeo Mátame, pues Mátame, pues Uy, esa mujer no tiene sostén Madre mía Señora Póngase algo Póngase una camisa Tápese eso Listo Muerto Tal lo que tal lo Tal lo que tal lo Tal lo que tal lo Tal lo ¿A dónde me llevan? ¿Van a abusar de mí? Por favor, sí Lo deseo ¿Qué? ¿What? A ver Ok Así atarrizo yo No pasa nada ¡Caballero! Qué rica tripita Oh, mapita Vale, perfecto Pildorita Cráneo Brújula Perfecto ¡Ostras! ¡Caballero! Eso le va a doler En la columna Mañan ¡Ojo! Una nota Que dice así Agilus God Pushes Punish ¡Uy! ¡Ve pa! Pero Es que no me dejan leer En inglés Vale Esto es para seguir bajando Buenos días Caballero Pobrecito Como que le gusta mucho el tenis ¡Mira con malabares! ¡Ostras! Malabares, malabares ¡Mira! Con una sola mano ¡Ojo! Pues nada Tenemos papita Y tenemos brújula Eh, mira Me voy para mi casa Oh, mira Ya va Hasta un momento En serio Pero Estoy pero en la caquita Oh Hogar Dulce hogar Qué rico Vamos a ponerle Las paredes A esto A ver si comienzo A poner estantes Y dejar cositas ahí Bueno Así voy a tardar Tres horas En Bueno, bueno, bueno Voy a tardar Tres horas En instalar Un Jodio árbol Oh, tengo una pierna ¿De qué parte? ¿Qué le puedo dar con la pierna? Asco de uñas Qué asco de uñas Por Dios Con eso se puede sacar Un ojo a alguien Vamos a esperar Que la carne esté lista Para comer Porque es que estoy en la chef Listo Alar Tu 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 Óyihou 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 Como Hola ¿Qué di trouver soubise? ¿Qué di dorado? ¿G dersато estoy pero Dónde voy Elo misma ¿Qué dios ¿Qué dios libertadol Vale Bueno, 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 bueno Oh, zapatos para la nieve, que as... Venga Bueno, bueno, ya está comenzando a tomar forma, ¿no? Está comenzando a tomar formita Vale Ay, Dios Eduardo, muchas gracias por su like Ya tengo prácticamente un segmento de... De la muralla Del muro de Trump Listo Perfecto, perfecto Bueno, bueno, lo que me falta Madre mía No hay una motosierra en este juego Vale, está cayendo la noche Cosa mala, cosa mala Poco a poco, no pasa nada ¡Uy, que me voy pa' la verga! Señorita, sí, sí, sí Sigue escalando, sigue escalando No pasa nada Mírala, mírala Parece, parece el hombre araña O la mujer araña Lo que sea Señorita, se le ve el trasero Señorita, que la estoy viendo Te puede hacer daño Bájase de ahí No, mentira, quédese arriba Mejor ¡Oh! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Corre, corre, 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 corre! Pero corre Mírala, 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 mírala Mírala cómo viene, mírala cómo viene ¿Quiere venir a nadar conmigo, señorita? Tiene que quitarse la roca Ah, verá que no tiene ropa No, aléjese de ahí Que eso no es suyo Sí, sí, grite lo que quiera Pero no es... Eso, sálgase de ahí No, 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 me tumbé Controlese Y venga a bañarse conmigo Venga a bañarse conmigo Que debe oler a choto Usted, señorita, debe oler a choto Tiene pinta de que tiene como Un año sin bañarse Un año y estoy lanzándolo poquito Estoy lanzándolo a poquito Sí, 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 sí Que bien, venga a bañarse Venga a bañarse, venga, venga ¿Pero qué? ¿Se está haciendo un baile o qué leches? ¿Pero qué, 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 qué? Señorita, su olor a choto llega hasta aquí Con eso se lo... Váyase, váyase, que apesta Mejor huele ese tiburón muerto que usted También se lo digo Ese tiburón muerto ahí huele mejor que usted Váyase, señorita, váyase, váyase Váyase, váyase Yo con mujeres cochinas no me relaciono A ver, bueno, también depende de lo cochina que sean Si es cochina físicamente, pues no Si es cochina mentalmente, pues Eso lo podemos discutir Y no vuelva, por favor ¿Qué les puedo decir? Es que vieron la foto de mi hijo Y ellas quieren un hijo tan bonito como el mío ¿Y quién más se lo puede dar? Pues yo Procura seducirme muy Despación Y no reparo dedo todo lo que me da Obviaré Procura lávate muy bien Detrás de la oreja Bueno, este muro de Trump va a tardar varios años en hacerse Yo incluso creo que lo puedo continuar después Tras de cámara ¡Uy! ¡Tortuga! ¿Qué hace usted aquí? ¡Tortuga! Está muy lejos del agua Vaya, vaya con Dios Vaya con Dios, por favor Continúe su camino Bueno Si ya que lo pides Te mato Que te mato Toma la cabeza Toma Lo siento, tonto De verdad, lo siento Ah, lo siento mucho Perfecto Perfecto Bueno, esto se mueve como el culo Se mueve horrible Aquí Depositamos Perfecto ¿Quieres terminar el juego? Pues obviamente, claro Pero cálmense Estamos comenzando apenas En el primer episodio Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Acabamos de aumentar la producción Un 10% Perfecto, 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 perfecto A ver si hay otro tronco por ahí tirado Esto es Eficacia Eficiencia Eficiencia Ya no podemos llevar más Perfecto Ahora agarramos esto Ponemos aquí Espérate un momento Aquí, aquí Aquí, aquí Perfecto Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Perfecto Y aquí, aquí Otra vez con la carretita Vale, vale Hombre 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 Si lleva más Uy, si se Hombre, si se puede llevar Ah, ya no se puede llevar más Aquí, dejamos esto por aquí Agarramos aquí Aquí, por acá Por aquí, por acá Perfecto Y perfecto Bueno, bueno Ahí sí La cosa se vuelve más rápido Venga ya Este que está comenzado Vale Perfecto Perfecto Creo que Ya no podría llevar más A ver Efectivamente Perfecto Vale, vale, vale Ya está casi Ya casi está A ver A ver ¿Cuándo me faltan? Faltan dos Ah, bueno Ya es que lo tengo aquí Me faltan 19 Trampa Trampa lista También Oh, me caché 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 Oh, me caché Son dos ¿Qué pasa? No saben nadar ¿Verdad, asquerosos? No les gusta el agua Sí, sí, sí Ven, ven, ven Vamos Oye, qué, qué Quedan meter el agua Fuera de ahí Eso no es Eso en el territorio de ustedes Ok, me están robando ideas Para remodelar su casa Que se vayan De mi zona Bueno, esto por lo menos Tiene taparrabos Esto tiene un poco De todo de decencia Me toman las cosas Muy en serio No, pero Mucho cuidado Que me está tardando mucho En hacer el muro Para que vengas tú A rompérmelo Me estoy tardando mucho En hacer mi muro Para que vengas tú A rompérmelo Ah, sí, sí Vete, vete, vete Vete, falta de respeto Grocero Parece un niño en la calle A ver, ¿te vas? ¿O qué? Sí, sí, sí Vete Que vayas Que te estoy viendo No te agaches Que te estoy viendo Vente, vente, vente Vente, vente Vente, vente, vente Anda, vente, vente Vente, vente Uy, me quedé atorado Vente, pues, vente Mira Vente 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 Toma Toma Vente de mí Fortaleza Asqueroso Dios mío Lo que me está haciendo El bosque Me estoy volviendo Un bárbaro Asqueroso Esto me lo llevo Y tu cuerpo Me lo llevo también Qué horror Lo que me está haciendo Este bosque Asqueroso Soy un asco De persona Ahora voy a profanar Tu cuerpo Profano 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 Tu cuerpo Toma Toma ¿Te gusta eso? Dime ¿Te gusta? ¿Te gusta? Asqueroso Voy a quemarte Asqueroso ¿Cómo te quemo? ¿Cómo te quemo? ¿Cómo? 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 ¿Cómo lo quemo? ¿Cómo lo quemo? Tortuga Tú eres la única testigo Ya no hay testigos Anu Sigue viva Toma Ya no hay testigos No, no No hay testigos Rayos Me queda el caparzo Ya no hay testigos Ya no hay testigos Toma ¿Te gusta? Dime, dime Dímelo ¿Te gusta? ¿Te gusta hacerlo? ¿Te gusta? ¿No verdad? Pues mira Puede ser como los mafiosos italianos Italoamericanos Que la evidencia se hunda en el lago O en este caso en el mar Hasta luego marino Qué malo para que te quedes con los huesos No, ya lo tiré al mar Lo siento Andrés Muchas gracias por seguir a la manada Tira la fogata prendida Ah, amigo A ver A ver, a ver, a ver Prendo la fogata ¿Dónde está el cuerpecito? Tira, quita, quita A ver Pero ustedes son unos asesinos Son mis cómplices en este delito Quémate Quémate Sírvele como tributo a tus dioses ¡Que viva! Odín Que te quemes ya ¡Que te quemes ya! ¡Que te quemes ya! ¡Uy! Acabo de ceñirle la fogata Carlos, muchas gracias por seguir a la manada Que arda Y que todos lo vean ¡Uy! Ah, fue el sonido de... Mira, 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 mira Una piedra Quema la pata que tiene Ah, la pata que tiene ¡Oh, oh! ¡No! ¡Vete! ¡Vete para el pecho! ¡No! ¡No! Yo no maté a nadie Yo no maté a nadie Vete aquí Me estás acusando Eres un mentiroso Y por mentiroso Te llevas esto Eres un mentiroso ¡Mentiroso! Yo no maté a nadie Eres un mentiroso No tienes pruebas De que maté a nadie No, no, no Tú No tienes pruebas de nada Eres un mentiroso Es lo que eres ¡Ah, que viene otro! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Pero qué hace? ¿Qué pasa? Mira Eso es, gaviota Cómete la evidencia Cómete la evidencia, gaviota Mira cómo se la come Mira cómo se la come Las gaviotas comen Las gaviotas comen Las gaviotas comen Gente Las gaviotas comen carne ¡Ah, tú también! ¡Ah, tú también! ¡Ah, que tú también quieres! ¡Ah! 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 Es que tú ¡Toma, toma, toma! ¡Sí, sí, 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 sí! Te gusta Te gusta golpear mi fortaleza, ¿no? Gaviota, toma Te traigo más comida Toma Cómete la Cómete la gaviotas Cómete Ah, no te la quieres comer No te No te la quieres comer, ¿verdad? Tú Tú no te la quieres comer Eh, Brian Muchas gracias por ese like La gaviotas no se quería comer la evidencia Pues nada Voy a hacer una fogata ¿Puedo hacer una fogata? ¿Me pueden dejar hacer una fogata? Gracias Perfecto Una fogatita Fogata lista Y aquí no ha pasado nada Vengan conmigo, caballeros Por favor Aquí Perfecto Y usted también, caballero, por favor Venga por aquí Perfecto Y aquí no ha pasado nada ¡Oh! Que tengo el... Tengo el arma llena de sangre ¿Qué sangre será? Madre mía ¡Qué horror! Ahora no Ahora está limpia Perfecto Ahora sí no ha pasado nada Aquí No ha pasado nada Los vecinos no se enteran Perfecto Los vecinos no se enteran De lo que ha pasado aquí Porque aquí no ha pasado nada Vale El primero está listo Ah, ya tengo muchos huesos Vale Tendré que hacer un estante de huesos A ver A ver Un momento Cesta de huesos Perfecto Una cestita de huesos Por aquí Mira Aquí Una cestita de huesos Ay, pey un paro Te mueres de hambre ¡Ostras! Que si me muero de hambre Oh my god Es que no solo querían hacer Una carnita asada No, no, no En mi casa Hasta que no esté lista En mi casa Nadie come nada aquí Después cuando tenga Mi casa lista Un open house Pero ahorita no A ver Si está lista la carne Ok Que asco Dos, seis A ver Perfecto Depositamos los huesitos Excelente ¿Y los otros? Ay, que asco Se me fueron los huesos A ver Me dijeron Que es Hueso Y trapo Combinar Bueno Unirse ¿Ya la tengo, no? Eh Supuestamente La tengo equipada No sé Es que no sé Supuestamente La tengo Equipada Pero es que no sé Si la tengo equipada Ah, mira, mira, mira Mira el brazo El brazo sí El brazo es diferente Tiene una cosa diferente Tengo un trapo ahí Ah Amigo En la barra Ah Ya lo veo Ya Ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Ojo O sea que tengo que Tengo que hacer Tantas piezas Como para cubrir Todas esas líneas Que están al lado De la vida Al lado de la vida Aparece Vale, vale, vale Es esa Vale Entonces puedo hacer Tantas piezas Como para cubrir Todo eso O tiene que ser O como es la cosa Vale Ahora voy a matar A muchos De estos niños Bueno, niños no De estas personas Para poder hacerme Una armadura Mamadísima Ok Seguimos con la labor De armar De armar Nuestra fortaleza Y Y es que no estoy acostumbrado A jugar Survivals Y no me acuerdo Que tengo que comer Cada Cierto tiempo Pero bueno Es cuestión de acostumbre Que bonito día Para matar gente Que digo Para terminar La fortaleza Que bonito día Carne cruda Carne cruda ¡Ostras! Se me caí al lado Qué susto Pero es que el sonido Se mantuvo Tanto tiempo Que me asusté ¿En serio? ¿En serio del tiburón? ¿En serio del tiburón Solamente me dan la cabeza? Míralo 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 Quema la cabeza De tiburón Dicen por aquí Vamos a ver Ya va Yo tengo una aquí Quema la cabeza De tiburón Me dicen por aquí Quema la cabeza De tiburón ¡Me cago! ¡No! ¿Por qué no sé? Venga ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no se quema La cabeza de tiburón? Pensé que podías usar Los dientes Ah, pues mira En verdad No tiene mala lógica La de Eduardo No es mala lógica La de Eduardo De hecho Debería poder Es bastante Es bastante raro Porque con los dientes De tiburón Se podría hacer No sé Un intento de sierra De sierra O sea O un arma Con eso Con un pico de sierra Algo así No sé si me explico No es mala idea Hubiese quedado guapo Creo que desaprovecharon Eso de poder hacer algo Con la cabeza De tiburón Bueno A ver si terminamos Esto ya A ver, a ver, a ver A ver Oh, mira El montón de troncos Que hay por ahí Pero cómo esos troncos Llegaron ahí La, 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 la Trabajando Después de un día De asesinar Fue una noche De asesinar Perfecto Vale, me faltan dos Por aquí Perfecto Uno por aquí Perfecto Bueno 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 Dos por aquí Hermoso Muy bien Muy bien Muy bien Me faltan siete troncos ¿Cuánto tenemos ahí? Tenemos cinco Ojito Ah no Tenemos seis Qué casualidad Oh no Tenemos los siete Qué buena 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 Perfecto 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 Y El último Excelente Hemos logrado Como entro ahora Me caches Ahorita hacemos Bueno Después hacemos A Ah 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 No aguanta No aguanta No aguanta Una quemazón Eh Necesito que llueva ¿Cómo hago la baila La danza de la lluvia? Pues nada Chicos, a ver, ya tenemos dos horitas Bueno, dos horitas y media De directo Yo creo que lo podemos dejar por aquí Trata de hacer de un arco Vale, vale, vale Eso lo podemos dejar para el próximo episodio Yo creo que está bien por hoy Chicos, muchas gracias por habernos acompañado Mañana seguimos con la rosa de Memelupe Que para aquellos que no sepan Que sean nuevos en la página Primero, suscríbanse al canal Segundo, es Fortnite Vamos a jugar Fortnite Unas partiditas de Fortnite Y nada, nos vemos mañana Muchas gracias por haberme acompañado Ya saben, pasen por la descripción Están en redes sociales, están en música Denle sabor y si les gusta Comparteme de likes Y nos vemos en el próximo directo Ya saben, suscríbanse al canal Está en el comentario ahí fijado Si no, lo tienen en la descripción del directo Y si no, lo encuentran en la página Muchas gracias por haberme acompañado, chicos Se les quiere Un beso en esa boquita Y en ese asterisco Y nos vemos Te do Te do